Americanos y americanas, los saluda Junior James, hincha oficial de la América de Cali. A continuación, la canción que me habían pedido, la canción que tanto habían solicitado. Pueden colocarse su camiseta roja, rumbo al Pascual, porque vamos a celebrar. Ni en Barranquilla, ni en Boyacá, ni en Medellín, ni en Caquetá, ni en Cartagena, ni en Valle de Upar, ni en Ibagué, ni en Bogotá. En San Fernando hay carnaval, en San Fernando hay carnaval. Hoy juega la América y sabemos que gana. Vamos a tirar el Pascual por la ventana. Con bombos, platillos, trompetas y campanas. Dale rojo, dale, mi mechita del arma. Mi mechita del arma. Dale rojo, dale, mi mechita del arma. Mi mechita del arma. Dale rojo, dale, mi mechita del arma. El equipo del pueblo ha llegado ya. Se escuchan los cánticos en la popular. Pero la gente quiere que suene el pitazo. Que suene el pito pa' que jueguen los diablos. Pa' que jueguen los diablos. Que suene el pito pa' que jueguen los diablos. Pa' que jueguen los diablos. Que suene el pito pa' que jueguen los diablos. En San Fernando hay carnaval, en San Fernando hay carnaval, en San Fernando hay carnaval. Ejo, 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 estoy que me celebro. Ejo, 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 el papá es mío. Ejo, 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 estoy que me celebro. Ejo, 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 el papá es mío. Esto no acaba, recién está empezando Dos huecos piroténicos en el cielo explotando La vaca loca y la culebra suenan broma-pam Americanos corriendo de aquí pa' allá En su rostro se ven las sonrisas Son casi cien años de pena y alegría De fútbol, de fiesta, de carnaval Este año subimos a la A Subimos a la A Este año subimos a la A Subimos a la A Este año subimos a la A Y dale, y dale Y dale, rojo, dale Y dale, y dale Y dale, rojo, dale Y dale, y dale Y dale, rojo, dale Ni en Barranquilla, ni en Boyacá, ni en Releín, ni en Caquetá, ni en Cartagena, ni en Valledupal, ni en Ibagué, ni en Bogotá. En San Fernando hay carnaval, en San Fernando hay carnaval, en San Fernando hay carnaval, en San Fernando hay carnaval. En San Fernando hay carnaval, en San Fernando hay carnaval, en San Fernando hay carnaval.